Encuentran hombre y mujer sin vida, se presume fue un homicidio a posteriori suicidio. El hombre ha sido identificado solo como Fabián alias Papito, quien había salido también con la hoy oxisa Andreina Pierre García de 28 años de edad. Ella salió de ayer como de eso de las 8, supuestamente andaban juntos, supuestamente. La joven había salido de su residencia en eso de las 9 de la noche, pero no regresó a su casa, por lo que al día siguiente, sus familiares empezaron a llamar al militar Fabián, con quien la joven había salido. Los familiares no pudieron comunicarse con Fabián porque éste no respondía a las llamadas, por lo que fueron a la casa del hermano del hombre, quien también intentó comunicarse con él, pero no lo logró. Nadie se comunicaba con ella y empezamos a buscarla por todos los lados, por aquí empezamos a buscar a todo el mundo, en motores, a pies y unas jóvenes nos hallaron a ella a tirar y él recogieron el cadáver de él en su casa, él se avalió y en el carro había pila de sangre y tiros, él le avalió a tiro a ella. ¿Eso ocurrió dónde? Aquí en San Isidro, de San Isidro para acá. La última vez que tú la viste, ¿qué ustedes? A las 7 de la noche. ¿Qué comentaron? ¿Qué hablaron ustedes todos? El hermano de Fabián fue a su casa en Santo Domingo, en donde lo encontró sin vida y con una carta a su lado, en la que escribió que se quitó la vida por ella y que lamentaba no haberla podido salvar. Se ha indicado que la carta también decía que estaban en Samaná, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven. Esto es Notidianos. Si aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más contenido. No te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más contenido.